Tal vez no sea el momento ni el lugar indicado Para llamarte, para llamarte Y decirte que desde esa noche yo no he parado De pensarte, de pensarte Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti Ya caí en tu juego y lo perdí Y hoy te quiero para mí Quiero bailar contigo este fin de semana Tantas ganas sigo pa' matar las ganas Ya sabes que te toca entrar por la ventana Y no te aguantas, y no te aguantas Amado a estar contigo y que no pase el tiempo Que aprovechemos doy y pico los momentos Que te pareces esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta No sabrás, no sabrás cómo olvidarme Llegarás, llegarás para buscarme Si amanece y no estoy Volverás, volverás para encontrarme De lunes a martes te busqué Pero miércoles, no te llamé ni el jueves Y mi teléfono sonó hasta el viernes Y mi teléfono sonó Y ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti Ya caí en tu juego y lo perdí Y hoy te quiero para mí Quiero bailar contigo este fin de semana I just wanna see you pa' matar la gana Tú sabes que te toca entrar por la ventana Tú no te aguantas, tú no te aguantas Amanecer contigo y que no pase el tiempo Que aprovechemos doy y tico los momentos Que te parece si esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta Eso es fácil, muy fácil Tengo borracho, seu corazón Soy de Brasil, yo quiero acción Quiero bailar con mi reggaeton Sem pressa Quiero adrenalina, venha a fazer de porta aberta Hoy yo pecho todo, voy a saber da nuestra fecha Solo vivo así, nada más me interesa Quiero bailar contigo este fin de semana I just wanna see you pa' matar la gana Ya sabes que te toca entrar por la ventana Que a ti te encanta, que a ti te encanta Amanecer contigo y que no pasa el tiempo Que abarra chivas y de ti con un momento Que te pareces, esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta Tell me, tell me, tell me que me quería Pero gimme, gimme, gimme just anaria De semana Que a ti te encanta, que a ti te encanta